Bienvenidos a un nuevo video para Monster Legends En el video del día de hoy continuaremos con lo que sería Subiendo copas en el PvP con el equipo del anterior video Sin embargo, para este video se hizo un cambio con respecto a lo que es el equipamiento Y es que aparentemente, según la persona que creó esta combinación No llevaba bien lo que era el runeo Por lo cual ahí puede darse un poco el caso de la razón por la cual perdí algunos combates Posiblemente Bueno, el equipamiento, aunque pueda que alguno parezca algo raro, en especial aquí Supuestamente ese es el que va a funcionar Entonces habrá que ver si es que realmente funciona Como ya lo dije en el anterior video Este equipo en teoría debería de hacerle counter a lo que es el mono Sin embargo, también se ha estado probando diferentes combinaciones Y sería en la cual lleves tres esquiva área Con tres esquiva área eres también capaz de hacerle frente a ese mono Porque el mono principalmente lo que lo hace fuerte es su grupal de limpieza de efectos positivos Entonces, con tres esquiva área puedes hacerle counter Al nuevo ancestro que se viene, el que va a tener perforación Ese ya no, porque bueno, su perforación es de virtud Por tanto, el nuevo ahí sí habrá que ver de qué forma se puede sufrir para hacerle counter Entonces, bueno, en teoría este equipo debería de funcionar para poder enfrentarse al equipo del mono Principalmente, así que digamos que no es que tenga a monstruos muy exclusivos Son monstruos que casi todo el mundo tiene Por lo cual, al menos es una pequeña posibilidad para poder hacerle counter a ese mono del demonio Que como se puede ver ha estado presente en la mayoría de los combates Bueno, al menos aquí, bueno, aquí sí Pues sí, actualmente el mono es uno de los monstruos que se ve mucho Entonces, bueno, yendo rápidamente a los combates Comenzaremos a ver qué es lo que se viene Esperando que pueda ganar algunos combates Y bueno, primer combate es contra uno de los equipos tops The Great de Cthulhu, Lumona Iwa y Skyclaw Soporte, soporte, atacante, medio, atacante, por así decirlo Ya que ese también se puede usar como tanque Ahora, equipamiento The Great de Cthulhu tiene el cuerno de Kridar y trampa de Fundy Y Lumona Iwa tiene el cerebro de Tyran Típico talento que se suele ver en las copas altas Y este señor tiene runas SX Que, para el que se lo pregunte Las runas SX ya no se pueden crear Pero, aquellas personas que hayan conservado estas runas Las pueden seguir usando Simplemente es de que ya no pueden crearlas Así que bueno, comenzaremos con el combate A ver qué es lo que se viene principalmente Esperando poder ganar Cuerno de Kridar se activa para eliminar el veneno Bien, al menos una carga menos Trampa de Fundy le hace daño al Uriel El cerebro de Tyran coloca cuenta atrás Mortal, la única razón por la cual ese talento está roto Es por la cuenta atrás mortal Porque, prácticamente, eso ya te gana muchos combates Así que bueno, aquí lo más obvio es limpiar efectos negativos Ya que no puedo hacer nada Lo único es de que con el convertir en bebé Deshabilitaron de cierta forma lo que sería la provocación Del mismo Dumbane Y tiene una cuenta transmortal Mira, o sea, mira esto Una cuenta transmortal por parte del cuerno de Kridar De un solo turno Entonces, de ahí es en donde se dice Se ve y se siente que El cuerno El cerebro de Tyran está roto Por el simple hecho de que te puede colocar esa cuenta atrás mortal Ahora bien Creo que aquí voy a colocar el daño triple Por el simple hecho de que el de Grey de Cthulhu va a hacer algo Y si lo hace, pues que el Serpentex lo devuelva Porque en el siguiente turno Lumona Igua va a limpiar lo que sería ese daño triple Pero bueno, por el simple hecho de probar Ya que no tengo daño suficiente para matar al de Grey de Cthulhu Sí, ahí lo hizo Y bueno, un millón Se comió un daño de vuelta Y le quitó energía a todos Bueno, al menos funcionó para algo Ahora, esencia de Shadow Wina por ambos lados O sea, creo que mi Uriel se muere por el daño de vuelta Sí, o sea, 124 mil por dos cargas Ya que creo que van a ser dos cargas Ah, no, solamente una Bueno, sí dos porque Dumbane se muere O sea, una cuenta transmortal de un turno Espero que la carga de la pócima de los aventureros se guarde Ya que sí, puede que alguno diga que está usando un bug para eso Pero es lo que toca con los combates hoy en día Hay que intentar aprovechar un poco todos los sistemas Bueno, tampoco es que yo, digamos, fomente que usen hacks ni nada O sea, simplemente es un bug que Todo el mundo lo usa Entonces, si todo el mundo lo usa Incluso los top, entonces tampoco es que sea mala idea usarlo tú Así que bueno Aquí Anticipación, solo hay un lado, ¿verdad? Entonces creo que lo suyo va a ser resucitar al Dumbane No voy a limpiar los efectos negativos Bueno, los efectos positivos Bueno, este tiene esa sangre fría Por lo cual Y si no esté mal, tiene el individual de congelación Ahora, Serpentex Sí Bueno, tengo que hacerlo Igual te tiene que resucitar el Dumbane Otra vez Cerebro de Tyran Cuenta Trasmortal Otra vez O sea, si uno no conoce la razón por la que está roto ese talento Aquí te están viendo O sea, Cuenta Trasmortal gratis siempre Ahora voy a curar al Dumbane Para que siga protegiendo a Uriere el Divino De forma indirecta Bueno, ahí se funden gracias a la sangre fría Al Serpentex Bueno, gracias por ese escudo del tipo Fóbico Ahora No me acuerdo cuántos turnos Creo que ya usó el grupal de Ceguera Con limpieza de positivos individual Por lo tanto, tengo vía libre a hacer esto Y bueno, otra vez la última carga del cerebro Al menos ya se acabó ese cerebro Condenado Sí, ya se acabó Ya que es uno de los talentos más rotos Como he dicho muchas veces Bueno Aquí daño devuelto por la Espada Suprema Todavía tiene la sangre fría Uriel se muere Por los efectos de tortura Bueno, quedó casi Al menos me da tiempo para limpiar todo Bueno, gracias a eso se devuelve Ahora Tengo daño para eliminar a Lumona Igua Sí, ya tengo que hacerlo Ya que incluso con esto Bueno, no tiene Cuerno de Kidar Anticerebro de Tyrant Ya se acabó Déjame ver si Ya se acabó Por lo cual voy a hacer esto Y que el veneno sea el que lo mate Por el simple hecho de aprovechar un poco más el daño grupal Porque individual Sí, lo mataba Pero necesito daño grupal Ahora Me encantaría acabarla con este grupal Pero dado que hay Mega Provocación Prefiero mejor que esa Mega Provocación Se coma eso Ya que como son dos todavía Le quitaría el 60% Aunque Bueno, sí El 60% ¿Verdad? Veamos Sí, al menos El 60% En vez del 45% Ya cuando esté solo Pues ahí sí Hay que hacer solamente el del 45% Compostura La Bueno, otra vez Serpentex está prácticamente muerto Otra vez Se muere Lumona Igua Y de momento Con el cambio de equipamiento Pues bueno Estamos viendo de que Sí soportó a uno de los equipos top O sea Prácticamente Skyco Lumona Igua De Grey De Cthulhu Es uno de los equipos Que se ven ahora En todos lados Entonces bueno Efectos de tortura Al Skyco Ya con eso debería ser más que suficiente O deberían dejarlo tocado Bien Combate ganado Y bueno Armadura Bueno Eso ya es un bug Que parece cuánto ha muerto Bueno Primer combate ganado En este video Voy a realizar lo típico Que solíamos hacer siempre Al menos tres combates Si existe la posibilidad Pues bueno Hago más Pero principalmente Son solamente tres Tengo aceleradores Creo que no Bueno Debí de haber pagado las cinco gemas Mal ahí por mí Bueno Me acaban de atacar Justo en unos segundos Eso no sé La verdad Si es algo que debería de pasar Que cuando estés activo Te ataquen La verdad Yo pienso que un buen cambio Sería que cuando estés activo tú Que en tu equipo Digamos de defensa No esté presente Porque Es el gran problema Que suele pasar en las copas Que siempre uno intenta subir Y te funden rápido Entonces bueno Aunque si lo hacen También la gente se va a Aprovechar de muchas formas Como por ejemplo Conectarse todos En las últimas horas De las copas Y que ya no se pueda subir Bueno Sí Entonces no La verdad Es un gran problema Si dejan eso Entonces no Está bien al menos Por este punto Ya que si mucha gente Aprovecha eso De que Mientras estés activo No te quita copas Pues bueno Mucha gente se va A conectar siempre Y aquí Pues la verdad No estoy acostumbrado A jugar con este equipo Por lo cual No sé en qué orden Tengo que hacer las habilidades Pero dado que tengo Insolación Y todo lo que tú quieras Entonces creo que Lo mejor es esto Aunque aquí está Aunque aquí se bloquea Debido a la protección De efectos negativos Y bueno Espiral de Nishan Ya me quito Casi todas las cargas Bueno Contra un Kerubikupi Esta lleva Cuerno de Kiridar ¿Verdad? No Cerebro de Tyran Por lo cual Colocarle efectos de tortura Debería ser más que suficiente Al menos para que se muera Casi pronto Y bueno La espiral de Nishan Le quita algo más Escarcha Bien Ahora Dado que hay tres monstruos Y este señor Tiene todavía La mega provocación Obviamente Hay que hacer el grupal Del 30% ¿Por qué? Porque esta es la razón De que Dumbane Este en el meta ahora Ya que prácticamente Es un tanque Antitanques Como pueden ver 30% Y hizo más daño Que un Serpentex Por el simple hecho De que Quita vida De forma porcentual Ya con eso Es un antitanque Y aquí gracias a los efectos De tortura Se muere Bien Al menos Está saliendo todo Como se planeó Lo que me sorprende Es que el Kerubicupi No me haya violado Con el montón de efectos Que tiene Ya que Kerubicupi también A pesar de que es muy antiguo Todavía se puede dar Más de algún uso Debido al equipamiento Que este tiene Que no es que sea Un equipamiento malo Lanza del destino 90 mil O sea que me va a hacer 90 mil Y ya me dejó tocado Me eliminó todo Lo que tenía Todos los efectos positivos Bueno aquí Mi Uriel se muere Resucita Puedo limpiar Lo que serían Los efectos negativos Que tiene Dumbane Y por ahí Aunque Las esencias De Shadowina Bueno se muere No Si Uriel se muere Si Lumona Igua También se muere Ya solo es un combate Entre Skycoli Kerubicupi Gracias al Tritón Bueno En teoría Debería ser Dumbane El último Que se muera Y aquí Que hago No puedo hacer El de potenciado Porque el Kerubicupi Todavía tiene una carga De la lanza De el destino Y eso elimina Efectos positivos Por lo tanto Voy a hacer este No le va a hacer mucho Espero que al menos Acierte el veneno Bien al menos Y aunque sea Tiene algo Bueno Armadura Suprema Le devuelve daño Aunque sea Eso le va a reducir El daño Espero que mate El Serpentex No se va hacia el tanque Bien Cuando tienes perforación Y te vas hacia el tanque Bueno La máquina Hay veces donde no juega bien Pero bueno Dumbane tiene su curación Y todo Bueno Cuenta atrás Mortal de 4 turnos Al menos Para que se muera De último Escudo patrulla De Electra Que también es uno De los mejores Y bueno Viendo ese escudo Creo que dentro de poco Voy a hacer un top De las mejores reliquias Ancestrales Porque cuando llegue La nueva era Saldrán Equipamiento nuevo Entonces Eso ya es con respecto A esa era Ya no es digamos La era alfina Ni la era avisa Ya es con respecto A la era nueva Entonces bueno Ahora Kerouikupi Esencia de Eros Me mata al Serpentex Todavía no Sigue vivo No me matan al Serpentex Todavía Bueno Creo que tenía Pocimas La carga Uy todavía Tenía la carga La verdad Que no me di cuenta De eso Soportó bastante Ahora El Kerouikupi No tiene energía Tienes cargas De tu máscara Si todavía tienes Una carga Por lo tanto Matarte en tu propio turno No sería bueno Porque entonces Resucitarías Prefiero mejor Que gastes Esa carga Esa carga ya Para que ya no Esté presente Entonces Al Skycall Todo Ahora Pero igual Creo que se muere Igual se moría Entonces Bueno Resucita ya sin nada Eso es algo malo Al menos Te vas hacia el Serpentex Bien ahí Te quedas sin energía Bien Aunque Dumbane Cuantos turnos le quedan Bueno Ya no le quedan muchos Puedo matar al Skycall Hombre pues Me está sorprendiendo Este equipo La verdad En un principio Estamos viendo O sea Ay bueno Ahí si falló Y todavía está La posibilidad De resucitar a todos Con el bug Entonces Bueno Combate ganado Aunque En este combate Y el anterior No usé el bug Para ganar Por lo cual También se puede usar Como equipo tradicional Por así decirlo Entonces bien Libros son morfos Bueno Bueno Ya con esto Conseguimos llegar Y un cofre de Liga 6 Bien Ya con esto Conseguimos llegar A lo que es Legendario 1 Pero estamos Al ras Prácticamente En a 7000 Y en el top 500 y algo ¿Verdad? Sí 504 Por lo cual Ahora lo ideal Es seguir subiendo copas Para poder asegurar Ese puesto De Legendario 1 No directamente Llegar al líder Legendario Porque eso ya es Virtualmente imposible Ya que los Top Pareciera que no tienen Vida Sodocial Y hacen más De mil combates Entonces Prácticamente Es cierto Que ellos tienen Equipos que se funden A los equipos En 5 segundos Pero aún así Con 5 segundos Mil combates O sea Simplemente Multiplica eso Y ya puede sacar Cuantas horas son Entonces Bueno Prácticamente una Su hora Porque 3600 segundos Son una hora Sí Prácticamente Son como dos horas Que ellos se mantienen Así Por así decirlo Si lo vemos Con números Ahora voy a quitar Todo Ya que tienen Mucha cosa Mucha porquería Por así decirlo Serpentex Sorpresivamente Sobrevive a un Golpe del Skycon Ahora Tengo daño Para matar a ese De Grey de Cthulhu ¿Quién es el que tiene El cuerno de Kiridar? Bueno Este tiene gancho De Córperver La verdad Un talento Algo raro Ya que No se suele Colocar el gancho De Córperver Lo que sería De Grey de Cthulhu Principalmente Este gancho Se coloca en Atacantes Y ahora Lumona Igua Llevas el cuerno de Kiridar No lleva el cuerno Por lo cual Bueno Tienen inmunidad A la tortura Por lo cual Tampoco puedo hacer Un grupal Bueno Prefiero mejor Matar al de Grey de Cthulhu Que se gaste Una carga Y Ya al menos Sé que Con matarlo Una segunda vez Ya está Completamente muerto Entonces Simplemente De tener paciencia Con estos monstruos Top Que llevan Pósimas Si alguno Ha sido Mínimamente Avispado Se habrá dado cuenta Que Todos O casi todos Los monstruos Top Suelen tener Pósima Entonces Pueden ahí Tener un poco La diferencia De que monstruos Pueden ser usados Así que bueno Aquí Si Únicamente Tengo que eliminar Positivo Ya que eliminar Negativo Ya no puedo Elimino todo Y como hago Un poquito De daño Entonces se activa La vara de Murs Y bueno Casi lo mato Me hubiera encantado Matarlo Aunque bueno Se muere mi Uriel Si se muere Ah no Bueno Pensé que se moría Bueno quedó a un toque Ahora Vas a limpiar No Corazones unidos Es posesión Cerebro de Tyra Me controlo aquí Para de Murs Bueno al menos Lo mató Lo malo Que ahora se van a activar Las mil y un Pósimas Entonces bueno Bueno Me salió rentable Por así decirlo Aunque mi Uriel Está prácticamente muerto Ya que Uriel el Divino No es capaz De sobrevivir A dos cargas De la esencia De Shadow Wina Una vez Resucitó Da igual La vida que tengas Como el valor De la Pósima Es un valor fijo Entonces La vida con la que Te resucita A pesar de que Son 160 mil Más o menos No son capaces De resistir Dos cargas De la esencia De Shadow Wina Que prácticamente Con el aumento Elemental Por así decirlo Ya esos 50 mil Que te quita Una Pósima Se multiplican Por 2,5 Si no estoy mal O bueno Por dos Creo que es Entonces Por eso mismo De que un Uriel El Divino No es capaz De soportar Bueno Aturdimiento Igual No me conviene Hacer eso Entonces Y tú que tienes Maldición Bueno Tienes muchas cosas Entonces Colocarte más cosas Si es que no falla nada Espero yo Bueno Ceguera y Aturrimiento Era más que obvio Que iba a fallar todo Entonces Simplemente Tuve un poco de fe Pero no me funcionó La fe Ahora Espadachín congelado Bueno Va hacia el Dumbane La verdad Que me está gustando Este equipo O sea Es con monstruos Antiguos Si Es con monstruos Antiguos Como estamos viendo No necesita Bueno Otra vez falló Se muere Dime que si Bueno Combate ganado Como estaba diciendo Prácticamente Aparte de Dumbane Pero Dumbane Prácticamente Todo el mundo Puede sacarlo Ya que 35 fichas Es muy fácil Sacarlos Entonces Dumbane Prácticamente Es un monstruo Que puedes Obtener Muy Sencillamente Y para el que Tenga dudas Simplemente Debes de jugar En el tablón De eventos Y conseguir 35 fichas Que 35 fichas Se sacan Digamos De forma Indirecta Que es lo que Significa esto Simplemente Por estar jugando Solo eso Y ya con eso Te sacas A un Dumbane Que la verdad Desde que salió Ya desde que Desde que Lo Lo vi aquí Yo predije Este monstruo Va a estar En el meta Y estamos viendo De que está En el meta Entonces Bueno Ganamos Tres combates La verdad Está bastante bien Me hubiera encantado Que saliera el mono Así que Un último intento Posiblemente Solo por Ver si aparece El mono Hijo de su madre O sea Puede que alguno Diga que le tengo Mucho odio Es que si Le tengo muchísimo Odio a ese A ese mono O sea Los que han estado Viendo Mis directos Los videos Los shorts Se habrán dado cuenta Que en ninguna Oportunidad He podido ganarle A ese mono Y la oportunidad Más cercana Fue Cuando se quedó A un toque A un toque Ya se le habían Acabado Póximas Ya se le habían Acabado todo Y quedó A un toque Ay Como un mono Condenado Bueno Siguiente combate El ancestro Teretón Tierbon Equipamiento Vara de la vieja Guardia Marina Para aprovechar El bug Y que Su virtud Se active Muy pronto Aunque De por si Ya se activa Muy rápido Luego Trampa de la vieja Guardia Marina Entonces si Aquí no va a haber Ningún bug Ya que Estas dos Lo complementan Bastante bien Para que pueda Activar su virtud De forma muy fácil Luego Lumona Vara de mursas En Shadwina Cerebro Prácticamente lo mismo Que se ve siempre Skycall Va como Tanque Aunque lleve Esta runa De vida Mutada Con fuerza Este aumento De fuerza No significa De que directamente Va a quitar Una barbaridad Simplemente va a quitar Un poquito más Armadura De frostb Que también es Bastante buena No es que sea mala Esta es una de las Exclusivas Por lo tal Si la tienes Úsala Ya que esta es Bastante buena Ya que como vemos Cuando comienza el turno Otorga 221 mil puntos Aunque es de un solo Uso Pero da armadura Luego Tras recibir daños Si la vida del portador Es inferior Elimina tantos puntos A todos los enemigos Y aplica arenas Movedizas A todos los enemigos Por lo cual Al menos Como una armadura Agresiva un poco Puedes usarla Pero si Esta es una Exclusiva Por lo cual Es recomendable Usarla Si la tienes Y bueno Comencemos Voy a ponerlo En cámara lenta Ya que tengo que ver Que es lo que hace El tetón Tierbon Ya que es el Que me va a controlar A punta pala Ahorita Vara de la vieja Guardia marina Me como la primera carga Que esa es gratis El veneno le quita bastante Ya que es de elemento magia Bueno Decidió curarse Posiblemente Por el veneno Cerebro de Tyran Cerebro de Tyran Ceguera total Cuenta Transmortal En dos monstruos Estamos viendo Cerebro de Tyran Bueno Aquí falló Me sorprende Que ahora Un talento falle Yo creo que Eso es un bug También Porque En teoría Los talentos Cualquier cosa Que hagan No falla Y aquí Por lo visto Falló Bueno Ahora Tengo ceguera Total Aquí Por lo cual No puedo hacer Nada De eliminarle Algo Ni nada Así que Simplemente Voy a Limpiar Todo Y dado Que tiene Inmunidad Las torturas Me quiero Ya quiero Jugármela Y hacer Esto ¿Por qué? Porque si el Tetón Hace su Grupal Sea cual Sea Se lo voy A devolver El problema Es como Me aplique Posesión Se va A repetir La misma Historia Que fue En el video Anterior De los combates Para el que No lo ha visto Recomiendo ir A ver eso Ya que Prácticamente Vimos lo que pasa Cuando un Serpentex Está poseído Y te hacen Daño Si Porque no puedo Matar a ninguno O sea Prácticamente No puedo hacer Nada Entonces Me la voy a jugar El daño triple Con la habilidad Espejo A ver Que es lo que pasa El tetón Tirbon Tiene solamente Grupales En su gran Mayoría Fue lo cual Veamos Incluso en cámara lenta Que es lo que vas a hacer Agua marina Eterna Ese es el Grupal Si Pero Creo que Ya no lo devuelve Verdad Esto creo que También es un bug Porque a pesar De que el efecto Sea grupal No lo devolvió Y en teoría Cualquier efecto Grupal Por la habilidad Espejo Debería de Regresarlo Sea cual sea O sea Eso siempre Muchos Lo han visto Cuando Algo Le afecta Aunque sea El efecto Positivo Siempre lo devuelve Y aquí No lo hizo Bueno Ahí ya me Elimino Efectos Positivos Y ahora Si me va a hacer La fiesta Verdad Y bueno Detención Y bueno Detención temporal Y convertir en bebé Ya es historia nueva La trampa De la vieja guardia Y la vara De la vieja guardia Por lo cual Ese es el Equipamiento Óptimo Para que se pueda Activar su virtud Muy fácilmente Ahora Nada más Tengo que limpiar Efectos Positivos No hay Ningún misterio Elimino Todo Si Hago algo De daño Activo La vara De murs Me hubiera Encantado Que aquí Hubiera Entrado La maldición Sé que me como Daño Del equipamiento Pero bueno Ahora la esencia Shadowina Bueno A ver a quien le da Bueno No se lo diga a si mismo Mala suerte ahí Ya que la esencia Shadowina Me va a quitar Un poco Del daño Ahora Ahora Creo que un veneno Porque no lleva Cuerno de Kridar Y eso sería Para quitarle Su primera carga De la esencia Ya que Lo complicado De matar A una Lumona Igua Es quitarle Su carga De la resurrección Eso es lo más complicado Que ha existido Siempre Así que El veneno Para asegurarme De forma completa Uy lástima Que aquí falló Para asegurarme De que se muere En su propio turno Aunque creo que Con otro equipado Con otro efecto También lo hacía Y creo que Mi Uriel También está muerto O sea Si no estoy mal Bueno No porque tiene Regeneración Pero tiene lentitud Por lo cual Eso es algo Recarga Porque creo que Solo tiene grupales Y cerebro de Tyran Aquí Bloqueo de efectos positivos Bueno Esta debería De morirse Si mis cálculos No eran malos Era más que suficiente Para que se muriera Ahora Sé que va a limpiar Efectos negativos Pero bueno Al menos sé Que yo Uy Bueno Pierdo el turno Lo importante Es que Dumbane Sea el último Que se muere Lo malo Es que la Lumona Igua Obtuvo Perforación Por lo cual Eso me puede Joder un poco La existencia Si ahí está Agua Marina Eterna Se fue el de Activación de Cooldowns Bueno Ahí me lo matan Por fin Todavía tengo la carga Bien al menos Perlas infinitas Pero ya sin la provocación Pues bueno Uriel es un blanco fácil Prácticamente El convertir en bebé Me fundió mal Y que bueno Ahora ahí toca esperar A que maten a Dumbane Va a ser una espera Bueno No tan larga Ya que le colocaron Cuenta atrás Mortal O la regenerativa Es el problema Es que gracias a la curación Todo lo que hice No sirvió para nada Bueno Vamos a ver un poco En cámara rápida Esto ya que Solo hay que esperar A que este se muera Y no sé Si ganará el combate Que yo sepa No Porque la vida Con la que van a resucitar Todo dependerá De los turnos En que turnos Es que resuciten Si son ellos Los que atacan después Pues bueno Puedo hacer algo Y si no Pues es combate perdido Así que bueno Veamos Ya casi estamos Bueno Estás poseído ¿Verdad? Sí Así que da igual Lo que hagas Tratamiento Bueno Te suicidaste solo Esencia de los aventureros ¡Vualá! Aunque este resucitó Con efectos negativos Bueno Justo lo que pensé Los turnos Es en beneficio Hacia él El problema Es que Uriel Siga vivo Bueno Ahí ya no sigue vivo Y ahora lo van a controlar Pelas infinitas Bien Combate perdido Y ya no se puede hacer nada Y fue una mega posesión individual O sea Justo acertó A pesar de que no tenía Su virtud activada Y bueno Combate perdido Bueno El tetón También está roto O sea Estamos viendo que Su forma de control Es bastante rápida Por así decirlo Así que bueno Siguiente combate Esperando que sea el último Ya que solo queda un espacio Principalmente Si fue un combate perdido Bueno Lumona Igua De Grey de Cthulhu Y Volcanix Volcanix Simplemente por colocar Los efectos de tortura A punta palo O sea para colocar Mil millones de efectos Electrificado Y pesadillas Ya comienzo con eso El electrificado Es del Volcanix Y las pesadillas Si no estoy mal Es del De Grey de Cthulhu Cerebro de Tyran Más efectos El bueno Ay bueno Me lo convirtió en bebé Justo lo que no quería Bueno No puedo Gastarme lo que sería La limpieza Porque si no Sí Porque solo gastármelo Para este No me conviene Y este está convertido En bebé Por lo cual no Simplemente eso ¿Por qué no Se activó La vara de Murks Es porque no le hice daño O sea prácticamente Si no estoy mal Es un individual Y hace el daño Antes de eliminar Los efectos positivos Entonces como tenía Evasión prácticamente Eso fue lo que pasó Y bueno Ya me colocó Mil millones de efectos De tortura Como tiene que ser Un Volcanix Con su trampa De Volcanix Como ya sabemos Acá tuvo estelar Bueno Aquí lo estoy haciendo Algo rápido Por el simple hecho Creo que se muere No Bueno Tengo que quitarme eso Aunque sea Sé que no le quito Ay bueno Tenía bloqueo De efectos negativos Bueno No me sirvió nada Se muere en su propio turno Convertir en bebé O sea cuando sale Convertir en bebé En el cerebro de Tyran La verdad que está Bastante fuerte Porque Alguno dirá ¿Dónde salió esto? Salió del Cerebro de Tyran O sea por eso mismo De que ese talento Está también roto Porque Te puede colocar Cuenta atrás Mortal Te puede colocar Efectos De mega control Aleatorio Eso sí De mega control También Y estamos viendo Que justo salió Convertir en bebé En el serpentex Entonces de ahí Es en donde Ya no pude hacer nada Ay bueno La trampa de volcanics Y el mismo volcanics Que colocan Mil millones de efectos Negativos Lo bueno es de que Al menos Se le están acabando Todas sus cargas De sus esencias Y todo Se murió solo No sé cómo fue Que se murió Cómo está todo rápido Supongo que porque No lleva el cuerno De Kyrida De ninguno Creo yo O si ya lo lleva Pues bueno Ya se gastaron Sus cargas Ya que no me deja Hacer click Click ahora mismo Bueno la trampa de volcanics Que estaba haciendo daño Esta se muere Resucita en su propio turno Si se quedaron Sin energito ¿Dónde tiraste? Bueno lo tiró Creo que en Uriel Si no estoy mal O incluso Si en Uriel Si no estoy mal Tiro lo que es El escudo Del tipo Fóbico Bueno aquí lleva El cuerno De Kyrida Se le acabaron Las cargas ¿De dónde se acabaron Esas cargas? No lo sé Ay me hubiera encantado Llevar Bueno ahora ya Dado que no lleva Cuerno de Kyrida Bueno ya se le acabó El veneno La va a matar Y espero que no falle En el volcanics Ya que él también Es del elemento magia Bien Se muere Y ya con eso Luna y Gua Está completamente muerta Bueno Debía haberla matada Tal vez para que no Recuperara energía Pero bueno Tampoco podía predecir mucho Incluso la muerte Bueno eso es Del great de Cthulhu Quito energía Esencia de los aventureros Cura un poco al volcanics Trampa de slumster Bueno esa trampa También es buena Ya que en este caso Al menos Recuperó energía Para los monstruos Bueno esencia Shadow Wind Aquí otra vez Brisa mística Dado que soy Inmune No me va a poder Colocar nada Tira cordura Bueno ahí mató Al serpentex Y otra vez Dependo del dumbane Aunque en este caso El de great de Cthulhu Se murió Bueno igual No van a dejar Atacar al dumbane Prácticamente está Muerto Veamos que es lo que pasa Otra vez La esencia de los aventureros Creo que no me va a funcionar Verdad que estoy usando Esto Ay bueno aquí funcionó ¿Por qué? Ah creo que estaba parado Pero porque en el otro No resucitó En su mismo turno Bueno Cosas que pasan Ahora el que tengo que matar Obviamente es el volcanix Ya que si no lo mato Me va a seguir colocando Efectos negativos Entonces Volcanix Fuera Y sería combate ganado Ya que un De great de Cthulhu Aunque tiene Ay bueno Tenía sangre fría Bueno No creo yo que sea capaz De matarme Así que bueno Simplemente por Abusar un poco De great de Cthulhu Ya que todo es grupal Tira de cordura Bueno Ese fue individual No funcionó Bueno Dunban es el que acaba Todo y listo Último combate ganado La verdad que Si funciona O sea no es que directamente Sea un equipo malo Como estamos viendo Si funciona Vi de que algunos Que otros Dejó un equipo Diferente en los Comentarios No se preocupen Para la siguiente Temporada de videos O incluso Para los últimos días Voy a estar probando Esos equipos Pero si no es En los últimos días Sería para la siguiente Temporada Porque como ya lo he dicho Últimamente voy a estar Haciendo las reviews Con ustedes mismos Entonces ya no tengo Necesidad alguna De estar bajando copas Ya que subir Y bajar copas No es que sea algo Fácil Bueno En mi caso sí Porque la defensa Casi siempre es la que Gana las copas Pero siempre suele Presentarse más de algo Bueno aquí gano este Con esto Bueno bien Y sí Lástima que En las dos tandas De videos O sea en los dos videos Y en todos los combates Mágicamente Los monos Han desaparecido Como si hubiera Olvido algún evento De extinción De macacos No lo sé Pero no han aparecido En ninguno de los combates Desde que hice Los dos videos Porque prácticamente Este es el segundo Y no ha salido ¿Por qué? Bueno tal vez se huele Que le puedo ganar Con esto Pero bueno Habrá que esperar Ya que ese mono Ya lo he dicho Le tengo fobia Por todo lo que ha pasado Un mono que De forma neutra Te quite Tres millones De vida De forma neutra Ojo De forma neutra O sea Prácticamente Ni un Uriel Con dos runas De vida Se soporta Un golpe De ese mono Entonces Creo que Ni siquiera Un Dumban Aunque Dumban El ser del elemento Magia Al menos El daño Creo que Se reduce Bastante Pero igual Creo que Le quita Dos millones O un millón Quinientos mil Y ni siquiera Con eso Es capaz De soportar Así que bueno Creo que hasta aquí Quedaría menos Este video Como dije Nada más Son algunos combates Para subir copas Además de algunos Les gusta ver Esos combates Y con este equipo Como ya dije Este fue un equipo Creado Si no estoy mal Por Edison Bastante bueno La verdad Está soportando Y se puede subir copas También Es un equipo Que muchos Pueden sacar Porque si Uriel el divino Y Serpentex Son monstruos Que varios tienen Dumban También Es un monstruo Que se puede sacar Gratis Por lo cual Prácticamente Este es otro Equipo free Para poder jugar Y subir copas De forma fácil Para que quiera Llegar al menos Hasta legendario 1 Que es en donde Están las recompensas Buenas O al menos Las recompensas Decentes Porque ya de ahí Tampoco es que sea Mala esta Pero lo mejor Es una runa De nivel 10 Aunque salga De energía Ay que bueno Creo que con eso Sería más que suficiente Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Dejen también Su pulgar Para que esta clase De videos Gracias al Algoritmo Si ustedes dejan Su pulgar Esta clase de videos Llegan hacia más personas Así que bueno Conmigo será hasta el siguiente Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video